Aquí la presencia de Rosana González, que es docente de nuestra Casa de Altos Estudios y es artista también, justamente. Rosana, ¿cómo estás? Bien, encantada. Una emoción estar acá, en esta universidad, que la quiero tanto, tanto, tanto. Nos vemos, nos conocemos así. Vani también la conoce, Mariana. Bueno, es lindo cuando viene gente que conoces de acá, porque también es como que va, digamos, mutando esa energía entre los distintos espacios. Como una familia grande. Es verdad, es así, es una familia grande. ¿Te hablaban de la familia ustedes? Sí, sí, sí. Hablaban de esas cuestiones. Pero ahora venís justamente por tu muestra. No venís a contarnos algo de historia, de una clase, sino tu muestra como artista. ¿Cómo viene? Contanos un poquito esta muestra que ha comenzado ya y que tiene un recorrido. Sí, son 18 obras. Están expuestas en el Salón Berni, acá de la Universidad Nacional de La Matanza. Es en el Departamento de Derecho, para que por ahí la gente o los alumnos se ubiquen, o los profes. Y bueno, son 18 obras de textura mixta. Y la temática, siempre hay una temática madre que te da energía para poder pintar, crear, pensar. Y son las Mirabal. Las Mirabal. Bien. Vamos a hablar de las Mirabal, de las mariposas también, como se le llamaba, ¿no? Sí, el cuadro principal justamente tiene tres mariposas en honor a las tres hermanas Mirabal. Patria, María Teresa y Minerva. ¿Quiénes fueron las Mirabal? Mirá, las Mirabal fueron tres mujeres guerreras, luchadoras, viajeras de la libertad. Yo, metafóricamente les digo yo, fueron tres mujeres. Minerva, en realidad, fue la mayor. Minerva fue la primer universitaria en la República Dominicana, a fines de la década del 50. Y ellas, junto con sus maridos, crearon un movimiento contra, de resistencia, ¿no? Contra la dictadura de Rafael Trujillo. Claro, Rafael Trujillo llevaba 30 años ahí, diríamos, en ese país y dominando también algunos países en la zona del Caribe. Puerto Rico, Cuba, Panamá, incluso la OEA y las Naciones Unidas habían ejercido presión con Rafael Trujillo. Porque esta dictadura tenía cárceles clandestinas, torturas y muchos desaparecidos. Entonces, es como que, en general, como todas las dictaduras, pero sobre todo esta dictadura fue muy sangrienta en la zona del Caribe, sembrar el miedo en la gente, ¿no? Y se emparenta también, bueno, si pensamos en la Revolución Cubana, ¿no? Se emparenta también con aquellas dictaduras que propone los Estados Unidos y que las logra, ¿no? Como la de Batista, que luego, por supuesto, es derrocada por la Revolución Cubana, de Fidel Castro, el Che y Raúl Castro, ¿no? Para nombrar a los tres más grandes de esa revolución. Pero que, muchas veces, cuando se revisiona la historia, hay que repensar por qué estaban esas dictaduras, ¿no? Porque, obviamente, América Latina y Centroamérica, sobre todo por estar más cerca, pertenecían a un plan maestro de extracción de recursos naturales y humanos también, ¿no? Sí, vos sabés que, bueno, en realidad Estados Unidos, para 1960, y sobre todo con lo que les pasa después a las Mirabal, realmente se arrepienten de esta situación, recurren a las Naciones Unidas, a la OEA, y se dan cuenta, bueno, que Rafael Trujillo se había excedido, diríamos, en todo tipo de metodologías y muchas matanzas que había hecho, por ejemplo, en Haití. Sí, 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 totalmente. En tus cuadros, en la Expo 18, dijiste? 18 obras, sí. 18 obras. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos encontrar? Pues no la vi todavía, perdón. Sí, mira, más allá del cuadro principal que representa a las tres hermanas Mirabal, representan mujeres guerreras, que de alguna manera se han destacado en la trayectoria de vida, ya sea de la Argentina, de América Latina, o a nivel personal, ¿no es cierto? Y por qué hablamos de guerreras o de lucha, ¿no es cierto? O de batalla, porque justamente las Mirabal fueron un ícono, no solamente para América Latina, sino a nivel internacional. Recordemos que ellas se resistieron, Rafael Trujillo las encarcela, y cuando las encarcela en esas cárceles clandestinas, que fue difundido por el pueblo, o se difundió, mejor dicho, por todo el pueblo de la República Dominicana y la zona del Caribe, las llamaban, el movimiento, diríamos, el pueblo, ¿no? La ciudadanía, las llamaban las mariposas. Porque justamente lo que ellas luchaban es para que vuelva a un sistema de democratización y de república, y de libertad y de derechos, y sobre todo para el tema de la mujer. Y no es casualidad, fíjense ustedes, que Rafael Trujillo las libera por la presión de Estados Unidos, sin embargo, las interceptan en un puente que ahora todavía existe, Marapica, y hacen como si fueran un simulacro de que fue un accidente, que cayeron en una barranca, pero en realidad las matan, las asesinan individualmente a cada una de ellas, ¿no es cierto? Y fue un 25 de noviembre de 1960. Por eso, a nivel internacional, se toma ese día como la no violencia hacia la mujer. Bien. Ro, ¿cuál fue tu momento cero en el que decidiste tomar esta historia y plasmarla en estas obras? Bueno, porque me di cuenta que por ahí, bueno, yo soy docente y a veces hablo con mis alumnos, y bueno, esta lucha en América Latina por los derechos humanos, la libertad o los derechos de género, el tema de la democratización, el sistema republicano, y bueno, entonces salió ahí, y yo digo, bueno, esto lo tengo que difundir de alguna manera. Fíjense que cuando se estaban colgando los cuadros, pasaron una comitiva peruana que vino a visitar acá la Universidad Nacional de La Matanza, y ellos estaban embuidos sobre esa temática de las Mirabag. Y se sacaron una foto, ¿no es cierto?, porque ellos reconocieron, porque está muy enraizado, diríamos, la temática en toda América Latina. ¿Y acá qué hiciste, la propuesta? Y acá hice la propuesta para que mucha gente por ahí desconocía cuál era la temática, el origen, ¿no es cierto?, o la lucha de género que también hicieron ellas. Recordemos que ellas, Rafael Trujillo, las perseguía porque justamente ellas decían que la peor arma eran las palabras. Y entonces, bueno, realmente había una persecución contra la palabra y el discurso que hacían ellas, porque ellas fueron realmente las movilizadoras de lo que se conoció como Movimiento 14 de Junio, pero bueno, en realidad se las conoce popularmente como las mariposas, ¿no? Qué lindo, qué lindo que cuando Elvani te preguntaba, recuperaba la primera parte de la entrevista, de la energía vital que tenés que encontrar, ¿no? La energía vital de la obra, que en definitiva es la poética de la obra, es lo que está detrás de la manifestación. Sí, es lo que nos siente adentro. Claro, exacto. ¿Cuánto tiempo te llevó hacerlo? Y dos años aproximadamente, porque son, aparte son de textura mixta, óleo o acrílico, pero sí, aproximadamente dos años. Si bien yo expuse en la universidad, pero bueno, eran otras obras, ¿no?, que se llamaban Las Druidas, con otra temática. Las Druidas, ¿sos de exponer en tus obras y en tu, obviamente, tu bagaje y los temas que vos hacés siempre con mujeres? Sí, la temática mía es de género. La temática es de género. Claro, porque la universidad me dio la oportunidad, y en otros momentos yo expuse Las Druidas. Recordemos que Las Druidas no es algo metafórico, fabuloso, mítico. Por eso, ni bien dijiste Las Druidas, ya lo existieron en la antigüedad, y ellas sí rompieron el techo de cristal, mirá vos. Y las otras fueron Las Valkirias, que fue también otro grupo de obras. Qué interesante, tenés también Las Mujeres Originarias, ¿no?, tenés de todo para pensar. Sí, sí, porque... Y Las Druidas muy perseguidas históricamente, como profe de historia, claro, vos vas a saber más que yo de esto, pero por el Imperio Romano, ¿no? Por supuesto. Asesinadas, masacradas. Asesinadas, masacradas, muy bien. Porque justamente, ¿qué tenían? El saber, el conocimiento, ¿no es cierto? Que es lo que Trujillo tenía tanto miedo, ¿no es cierto? Con las Mirabal, porque ellas con la palabra, no con las armas, habían podido movilizar lo que él no había podido hacer con la policía secreta, que era el Zinc, que era la gente que coaptaba para las cárceles clandestinas. Qué interesante, porque si pensamos en Las Druidas, antes de que el Imperio Romano llegue a la isla, lo que se conoce como el UK, ¿no? Digamos, Gales, en fin, Inglaterra, etcétera. Esto lo pueden ver en varias películas. O Los Druidas, cuando hablás del saber, hablás de gente que se conectaba, no solo con los árboles, con la medicina ancestral de ese momento, con la luna, con el sol, con los ciclos, con los ciclos menstruales, con los ciclos de la luna, etcétera, que se compartían en distintos momentos y distintas etapas. Con la religión, la filosofía, ¿no? Y que eran perseguidos porque, en teoría, había una verdad más grande. Si vos lo traspolás, lo de Trujillo es muy parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Y el tema, bueno, que, vuelvo a decir, es como que se había escapado de las manos y que atrás también estuvo Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero, bueno, Estados Unidos después, en la presidencia de Kennedy, trató de presionar muchísimo, es más, proveyó de armas al pueblo de la República Dominicana para que se alzara. Después de las muertes de las Mirabal, se produjo una rebüeta donde, bueno, asesinaron a Rafael Trujillo, los Trujillos se tuvieron que exiliar, tenían la mayor parte del país desde el punto de vista económico, ¿no? Las empresas, todo, controlaban todo. El jefe, le decían, ¿no? Sí, sí. El jefe. Hasta el 25 de septiembre, lo tenemos aquí justamente, esta muestra de Rosana González, docente, compañera, de la Universidad Nacional de La Matanza, historiadora. En el espacio de arte de Antonio Berni. Ahí está, en el espacio de arte de Antonio Berni. Esto, a la gente que está escuchando del otro lado, algo que por ahí a veces, ¿viste? Está bueno aclarar. Vienen, ingresan y ven. O sea, no es que tienen que pagar una entrada ni nada. No, porque muchas personas le preguntaron, ¿no es cierto? Y esto hay que pagar. No, es gratis. ¿Por qué? Porque gracias que, y eso yo lo dije en la inauguración, que agradezco a la curadora, Viviana Oriola. Besa, Vivi. Al área sociocultural, a la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Por qué? Porque la universidad es el espacio público, es un canal que le da la oportunidad a muchos artistas, escultores, ¿no es cierto? Escritores, poder difundir su conocimiento a toda la comunidad. Total. Y esto es importante, que diríamos que la educación pública, que el sector público esté al servicio de la comunidad. Eso es muy importante para mí. Y a veces, yo cuando estaba interactuando con la gente que vino a la inauguración, ¿vieron? Sí. Yo dije, bueno, que yo había escrito, ¿no? En mi pensamiento, ¿no? Digo, ¿qué habrán pensado Minerva en ese momento que sabían que la muerte las estaba acechando, ¿no? Que era lo inevitable, ¿no? Y yo me puse, ¿no es cierto? Y les comenté, ¿no? Lo había escrito, y yo digo, bueno, los guerreros tienen que estar bien entrenados, ¿no? Las guerreras. Te voy a filmar, ¿puedo? Sí, por supuesto. Mientras lo lees. Dale. Por supuesto. Quiero compartirlo, ¿no? Digo, los guerreros están bien entrenados, ¿no? Y en cuanto plantan un árbol, todos los días saltan donde está la semilla. Después, esta semilla se transforma en brote. Y ellas saltan, o ellos saltan por encima del brote, y el brote se transforma en planta. Y ellas continúan saltando, porque no es una pérdida de tiempo. Y poco a poco, el árbol va creciendo, y las guerreras saltan más alto, que es lo que hicieron las Mirabal. Y allí se prepara, ¿qué cosa? La paciencia, la dedicación para poder superar los obstáculos. Este mensaje que nos dejaron ellas, para todos nosotros, hombres, mujeres, para todos. Y seguramente pensaron que su lucha iba a tener un sentido, porque era cruzar la corriente de lo inevitable. Y así, y esto, el dolor, se puede transformar en acción. Qué lindo, qué lindo lo que escribiste. Qué lindo, y te veo súper comprometida. Me encanta. Primera entrevista que te hago, nos vemos en el gremio de un té, uno entra por un té, nos vemos, o nos cruzamos en los pasillos cuando yo voy a dar clase, etcétera. La pasión con la que cuentas. La pasión para defender las ideas, es la energía vital. Felicitaciones, qué lindo. Viviana me decía lo mismo. Y está bien, es eso, la vida misma. Poder transmitirle a la gente que esto, de que todos tenemos obstáculos, todos tenemos, obviamente, una batalla que superar interna, externa. Pero bueno, ¿cómo lo podemos transformar esto? ¿Cómo lo podemos transformar? Qué lindo, y qué interesante. 42 minutos de las 12 del mediodía, pueden, obviamente, hasta el 25 de septiembre, hasta el 25 de septiembre, disfrutar de esta muestra en el espacio Berni. Exacto, acá en la universidad. Gracias, Rosana. Gracias a ustedes por invitarme, y recordarles entonces que es público, y que también pueden venir a visitarlo un sábado. Ah, también ahí está, sábado, sábado, bueno, la universidad está abierta, sépanlo, sobre todo con las actividades del teatro, etcétera. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.